Yo no sé qué día es hoy, yo no sé por qué razón, yo no sé por qué todo el día estoy, todo el día estoy besando en vos. Todo el tiempo que no estoy, todo el tiempo que me voy, todo el tiempo que ya no estoy con vos, todo el tiempo estoy pensando en vos. Y aquí estoy yo, ilusionado, muriendo de amor, no sé por qué razón, miro alrededor y todo el mundo me habla de vos. ¡Gracias!